Buenas tardes familia, el primero de todos, ya sabéis quién soy, si no me conocéis, yo soy Michelle Danilo, ¿vale? Y hoy vengo a hablarles de una cosita muy, muy importante, sinceramente este vídeo no lo voy a hacer ni para ganar fama, ni para risa, ni cachondeo, ninguno de los vídeos que he estado viendo, estoy viendo mi canal de videojuegos ni nada de eso, como estáis viendo, estamos aquí, en un pedazo de paisaje, la verdad, un bonito paisaje con nuestro mojito y podría ser un día de p*** madre, como cualquier persona vendría aquí a la playa y diría, oye, echar en la playita con el mojito estaría de p*** madre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con este vídeo? Bueno, como lo que pasa con este vídeo, que va a ser el primer vídeo de muchos vídeos que vamos a estar subiendo en este canal, ¿vale? Y sinceramente este vídeo no es por nada de otro mundo, es por alguna anécdota que nos acaba de pasar a mí y a mi pareja, la cual, sinceramente, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto. Y yo no soy famoso, yo no busco visita, como vuelvo a repetir, yo no soy absolutamente nadie inconocido, pero esa cosa hay que hablarla y gracias a este vídeo, a lo que me ha pasado hoy, vamos a empezar a subir vídeos de este tipo, ¿vale? Vale, me voy a caer ya un mes y le conto lo que ha pasado, sinceramente. Bueno, estamos a día 13 y 14 de junio, si no me equivoco, estamos aquí en Málaga, ¿vale? Y la anécdota empezó porque nosotros, yo y mi pareja, pues habíamos requirado un paseo en el Catamarán. El Catamarán es un barco en el cual podía alquilar como cualquier turista, en el cual caben 6 personas por cada colchoneta y da un paseo de una hora y media por lo que es todo Málaga. La verdad que es un paseo estupendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues lo que pasa con esto es lo que estamos muchas personas, mucho, que queremos decir y no podemos contarlo, y siempre nos callamos estas cosas, ¿vale? Lo que estamos diciendo aquí es algo que pasa en muchos sitios, sobre todo con el turismo, ¿vale? Eso es lo que pasa con el turismo, sinceramente. Lo que pasa con esto es que no hay respeto, no hay respeto. Luego nos dirán que es ir racista, que es ir cabrón, que es ir hijo de p***a, pero la verdad, perdóname estas palabras, pero tengo que decirlo así, porque vengo muy mosqueado. Lo primero de todo, está en unas colchonetas, ¿vale? Un catamarán, como hemos dicho, el barco tiene 4 colchonetas en la parte delante del barco y la parte de atrás, pues tiene sus asientos. Bueno, pues en cada colchoneta, pues tanto lo de seguridad como las normativas pone, solamente caben 4 personas, perdón, 4 no, 6 personas, 6 personas por asiento. O sea, 6 personas por cada cama elástica de la colchoneta del catamarán, que si no sabéis lo que estoy diciendo, aquí arriba os voy a poner una foto. Bueno, lo siguiente, pues entonces, yo y mi pareja, le preguntamos a la de seguridad si ahí, por ejemplo, hay más hueco, hay más hueco, porque la verdad sí que mola tirarte lo que es la colchoneta, no es lo mismo que estar sentado en una silla. Bueno, pues le preguntamos que si hay hueco y nos dijo, sí, no hay ningún problema, aquí todo el mundo cabe, hasta que no haya 6 personas sentadas ahí, pueden entrar 2 personas más. Entonces, claro, yo y mi pareja, cogemos y nos montamos y nos sentamos allí. Nos sentamos justamente al lado de francesas, ¿vale? No estamos diciendo que esto que ha pasado tiene que ver por los idiomas o por el continente, ni por el rargo físico o lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Esto es algo de respeto y moralidad, algo de respeto que tienen que tener sobre todo los turistas cuando vienen aquí, igual que nosotros tenemos respeto cuando vayamos allí. La gente que no me conoce, yo estaba en Francia, estaba en Alemania, estaba en Suiza y nunca, os repito, nunca, ¿vale? Nunca me ha pasado lo que me ha pasado aquí, nunca, ¿vale? Y ahora me diréis, ¿y qué ha pasado? ¿Qué tanto drama? ¿Qué c*** pasa? Bueno, pues lo que pasa es que supuestamente esas muchachas, ¿vale? Vamos a decir muchachas, no vamos a decir, pues no decir franciano y francesa ni nada. Vamos a decir esto. Esas muchachas estaban diciendo de que no nos podíamos sentar, que no. Ustedes diréis, ¿por qué? Si hay cuatro y quedan dos huecos. Bueno, pues no queríamos que nos sentáramos, porque supuestamente sus amigas estaban en la cola detrás afuera, ¿vale? Que nosotros habíamos pegado durante dos horas y media esperando una cola para poder entrar, ¿vale? Pues sus amigas estaban detrás, cuyo cual, si no se fueran separados, pues serían sentadas juntas. ¿Qué es lo que pasa? Que decía que eso estaba cogido, que eso no se puede sentar, no sé qué. Bueno, yo les dije en inglés, ¿vale? En inglés y luego en ese idioma francés le dije lo siguiente, le dije, four people, four people, caben dos personas más, básicamente, o sea, caben dos personas más. Se lo hemos dicho, nos ha entendido y me dice, no, 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 no. Y estaban cabreadas. Bueno, yo la verdad, sinceramente, de la forma que me lo ha dicho, si fuera así de otra forma, pues yo a lo mejor no me fuera molestado. Entonces, de la forma que ha dicho, digo, que sí, ahora sí que es verdad que me voy a sentar, ¿vale? Entonces, yo y mi pareja intentamos relajarme, más nada nos sentamos ahí, intentamos disfrutar del viaje, y nada más que nos sentamos, empiezan a hablar en su idioma, pero no en inglés, ya empiezan a hablar en francés, su idioma, ¿vale? ¿Por qué hablan en francés? ¿Por qué han estado hablando en francés? Porque se pensaban que nosotros no hablamos de su idioma, ¿vale? Y yo, como he estado en Francia, como os acabo de contar, ¿vale? Yo le he dicho, je parle français très bien, comment ça va. O sea, le he dicho que hablo francés perfectamente, que hablo francés perfectamente y que la entiendo perfectamente. Y luego le he dicho, what's the problem? Le he dicho en inglés, pues si acaso no me hubieran entendido francés, ¿vale? Y ha empezado a rajar, a insultarnos, a decirnos cosas, hasta que yo le he dicho, fermé de tabú, porque se pensaban que ellos no sabían el idioma. Cuando le he dicho fermé de tabú, había empezado ya con malas caras, con tonterías. O sea, bueno, ¿qué pasa? Que la amiga, la otra amiga, cuando ha aprovechado que no ha visto de seguridad, ha cogido corriendo y se ha montado en la cama. Entonces, ¿qué pasa? Que la de seguridad ahora se cuenta de que había siete personas, por lo cual es lógico que venga a regañar, porque eso se puede hundir, porque eso está hecho por alguna razón, como tenéis que saber, si hay seis personas por un lado, es para que esté equilibrado el peso. Bueno, pues ella, que no, que por cojones, que llevábamos aquí de primera hora, que ya me han querido primera hora, que ustedes deben haber estado aquí, no sé qué. Bueno, como venía un grupo de franceses, venían todas juntas, bueno, han empezado a poner la excusa de que tienen que quedarse ellas ahí, por cojones, porque vienen despedidas. Y digo, pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos? Esto es una simulación y yo sí he leído la película. ¿En qué mundo vivimos? Bueno, pues básicamente vivimos en este mundo, en esta simulación, en la cual han empezado a llorar, han empezado a reír, y bueno, a llorar. A llorar me refiero al tema de llorar, como dicen en los videojuegos, ¿no? De plan, que llorique, a llorar, a quejarse, a ponerse a quejarse, como niñas pequeñas, cuando venimos a disfrutar, cuando el barco es muy grande, cuando hay más sitios, y cuando se pueda hablar con respeto, ¿vale? Entonces, no os quiero dar mucha chapa, pero es que la verdad, si no tenemos personas así en hablar, aunque yo sea una persona anónima, tenemos que salir más personas a hablar de esto, porque seguramente os haya pasado a ustedes, a otras personas, y seguirá pasando, ¿seguirá pasando? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que entonces yo, la verdad, que si fuera por mí, me daría igual levantarme y quitarme, pero claro, han empezado a insultar a mi pareja, han empezado aquí a decir de todo, y yo la verdad, cuando me he escuchado todo esto, pues ya no podía más, ha venido en seguridad, y le he hablado, le he dicho, mira, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos aquí de primera hora, que si no me crees, le podéis preguntar a las demás personas que están por aquí, que no nos conocen de nada, y lo pueden confirmar. Vale, entonces, esto vamos a ponernos que es como un partido de fútbol, ¿vale? Aquí está España y aquí está Francia. Bueno, pues aquí las dos camillas eran todos franceses, las dos camillas de aquí eran todos españoles, o sea, esto ha sido muy lógico, o sea, no está hecho ni a propósito, ni queriendo, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando han empezado a regañarles de seguridad, han empezado a decir de que nosotros hemos llegado de último, que nos habíamos inventado y que nos tenemos que levantar. Y yo le he dicho, mira, máquina, no es la primera vez, yo tiene que decir máquina, la verdad, yo no quería decirle máquina porque eso quedaba un poco feo, pero ya que estaba cabreado, nosotros tenemos aquí de primera hora, y sinceramente no nos da igual sentarnos aquí, que sentarnos aquí, que no sentarnos. No da igual, pero lo que no se puede permitir, bueno, se me ha hablado un niño, que lo que no se puede permitir, ¿vale? Es lo siguiente, que no se puede permitir que una persona te falte el respeto, que tú vengas de vacaciones, y encima te digas que por cojones tienen que estar ya ahí porque vienen de despedida, pero vamos a ver, pero vamos a ver si quieres que te despedida con tus amigas, te coges y te alquilas un privado, te alquilas un barco privado y te vas a meter salga del... Perdonadme las palabras, perdonadme la forma de hablar... A ver, chavales, os hagamos este mini vídeo porque se me ha olvidado deciros un dato muy, muy importante de lo que estaba contando, es que antes de irnos nos han ofrecido entrar un viaje gratis en el barco. Y la verdad, ni un viaje gratis, ni un mojito gratis te va a quitar las malas experiencias que te haya llevado hoy. La verdad. Sinceramente, vuelvo a repetir, si fuera por mí no hay ningún problema, si fuera por mí no hay ningún problema, pero claro, que vengas con tu pareja y le afecte a ella o que te afecte un maldía o que más gente venga a disfrutar con sus parejas y les pase esto, pues la verdad, no me da la gana, tío, no me da la gana que se hacía así. Entonces yo quiero que la gente ponga los comentarios lo que opinan, porque no es normal que pasen estas cosas. Siempre hay que tener respeto, ya sea español, ya sea francés, ya sea alemán, ya sea marroquí, da igual de la etnia que sea, da igual la raza que sea, somos personas todo el mundo, ¿vale? Somos todos personas. Entonces se vale también deciros que quiero mandar un mensaje para todas esas personas que estaban en el barco y decirle que chapó, chapó por aplaudir, por darse cuenta de la situación cuando nos hemos levantado, porque dice el hombre del barco, que es lo más lógico, caben solamente seis personas. La última persona que se ha sentado, con la cual no éramos nosotros, ya estábamos sentados de antes, se tienen que levantar y irse. Y ellas no querían, ellas no querían, ellas por cojones que se tenían que quedar porque estaban de despedida. Y dime tú a mí, dime tú a mí, Cristin, qué motivo es estar de despedida para que tengan que levantar. ¿Qué le da? ¿Qué le da a eso? ¿Qué es lo que le da a eso? No le da absolutamente ninguna razón. Entonces, ¿qué más voy a decir? ¿Qué más voy a decir? No puedo decir nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y compartirlo, difundirlo para que llegue más gente. ¿Qué pasa, gente? Bueno, estamos aquí de Nuevo Málaga y bueno, estamos aquí con estas personas, ¿vale? Para disfrutar. Y sinceramente, quiero que veáis lo que estoy viendo aquí. Sinceramente, con la calor que haces, aquí lo estoy viendo, agua gratis, ¿vale? ¿Qué significa esto? Fresca, fresca y normal. Que no es agua de grifo, ¿eh? Que es agua fresca, agua natural. ¿Para qué es esto? Porque estamos ayudando para que más gente vea la palabra de Dios, ¿vale? Sinceramente, ya sabes que yo no es que sea, yo soy ateo, pero sinceramente me gustan todas estas cosas, la gente que ayuda a los demás y por ejemplo, mi pareja cree en Dios. O sea, eso va por ella también, cree en Dios. Sinceramente, ves estos gestos, te cambia la vida. a ver más gente como estas personas, aquí te doy un aplauso, la verdad. Aquí te doy un aplauso a otras personas. Un aplauso porque te lo merecen de verdad. Y espero que más gente, espero que más gente pase, que hagan estas cosas, ¿vale? Porque después lo que contaré en el video anterior, sinceramente, estas cosas merecen la pena. Así que nada, gente, os tengo un buen aplauso de verdad, que te vaya todo muy bien y que más gente hagas esto, ¿vale? Gracias, ¡Para la gama de Cristo! ¡Para la gama de Cristo! ¡Para la gama de Cristo! ¡Para la gama de Cristo que te ama! ¡Para la gama de Cristo que te ama! Ya sabéis, ya lo vemos, que ya lo vamos a usar grandemente. ¡A ver! ¡A ver, se vale! ¡Para la gama de Cristo! Bueno, familia, pues sinceramente, después de lo que acabo de contaros hace unos 10 o 15 minutos, ¿vale? De lo que ha pasado en el barco, sinceramente, vengo con un poquito más de contento, ¿vale? Estoy un poco más de contento porque me acabo de contar otro grupo de personas que no tienen nada, pero nada que ver con estas personas. Con eso os quiero decir, se vale, que con el mensaje anterior no os quiero que penséis de que nosotros vamos a criticar por que sea de un lado, por que sean franceses. Nosotros no venimos a criticar absolutamente nada de eso, ¿vale? Y también quiero decir que en Málaga no es que sea todo el mundo malo, a que hay gente mala y en todos lados, y gente buena también y en todos lados. Entonces, yo lo único que os quiero comentaros, ay, perdonadme, que es que no te ha pasado algo ahí. Sinceramente, este pequeño israelí o como queráis llamarlo, es para que más gente se entere que también hay gente buena en todo el mundo, ¿vale? Os comento un poco lo nuevo, lo novedoso. Como sabéis, hay muchísima gente pobre, muchísima gente que no tiene ni para beber agua en estas épocas que hace muchísima, pero muchísima calor. O sea, y yo me he encontrado unas personicas que se dedican a transmitir la palabra de Dios y también te están regalando agua gratis. O sea, que así, que es agua, pero que agua gratis, que te la regalen. Sin nada cambio, porque si tú no crees, no crees ir nada. Yo, por ejemplo, soy ateo y sinceramente, para que veáis que hay gente buena en todos lados. Bueno, ahora mismo nos encontramos aquí en la plaza de... Chicos, mirad esto, qué bonito. Aquí el señor con las pompitas para que veáis que Málaga es una ciudad preciosa, sinceramente, y lo que ha pasado hoy no quiere decir que toda la gente de Málaga sea así, porque sinceramente, yo soy de Cádiz, pero todas las veces que yo vengo aquí me encuentro personas maravillosas, me encuentro personas muy maravillosas, la verdad. Y como ya sabéis, gente de Málaga en todos lados, pues nada, chicos, yo ahora me vais a conocer un poco más. Nunca me he dedicado a hacer este tipo de vídeos, pero ahora sí, ahora sí, porque he visto tantas cosas que digo, tengo que hablar, tengo que hablar de estas cosas, tengo que la gente vea, la gente conozca tanto lo bueno y lo malo de cada sitio y nada, sinceramente. Chavales, chavales, inceleren la acción, aquí las mejores fotos. ¿Qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Svetlana, hola. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy de YouTube y a YouTube misión de la acción. Buenas fotos, chavales, fotadlo, no se mola muy bien inglés, pero bueno, de puta madre, la verdad que me estoy llevando una buena recuperación. Yo pensé que no me he dedicado, pero no me he hecho un error. Muy, 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 gracias. Bueno, pues parece que ya tenemos nombre para el canal de YouTube, como ya lo he dicho antes, yo nunca me he dedicado a hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Pero sinceramente, después de tantas cosas que he pasado en mi vida, tanto que he vivido y tanto que tengo que contaros, ¿vale? Que merece la pena crear un canal de contenido así, ¿vale? Para hablar de los temas que pasan día a día, de las cosas buenas, de las cosas malas de cada sitio y bueno, pues por lo dicho, por lo dicho ya, aquí ya esto va funcionando. Hoy lo hemos hecho con un vídeo en plan coña, a ver que todo lo que he contado ha sido todo real, ¿vale? Pero me voy a hacer un plan coña para ver que salía y para comentarnos, para desahogarme, porque la verdad que estaba muy, pero que es muy cabreado con todo lo que ha pasado y me acabo de encontrar a, no sé si esto es Dios, es algo, llámalo karma, pero me he encontrado bastantes personas que tardaran el día, ¿sabes? Me he encontrado, ahí como habéis visto en la historia anterior, habéis visto a la chica hacer unas pedazos de foto con su máquina de cámara antigua y vais a ver qué calidad sale y mira que nos ha puesto, ¿vale chicos? Mira que nos ha dedico. Málaga ayer, famosos se han dejado ver hoy en Málaga. Mirad, mirad que os voy a dejar aquí una foto, ¿vale? por Instagram para que lo leáis, pero sinceramente es una pasada, chavales, esto es una maravilla. Así que nada, vuelvo a decir chicos, espero que no pase lo que yo he pasado hoy, esa parte mala, porque seguro que no es en todos lados y que cuando vengáis a Málaga pues también podáis llevarse una buena experiencia por lo que ya os he dicho. Veáis y os vamos a enseñar otro tipo de arte que para mí es una pasada, para mí esto es una pasada. Aquí lo tenéis. ¿Se mueve? Miradlo. Totalmente real, no es nada falso, nada fake. Aquí no podemos hacer un selfie con Epa y YouTube. Nada, si queréis que se mueva pues básicamente vamos a hacer que se mueva. Aquí como estamos viendo, este artista, ¿vale? Por lo visto, es de África, así que nada, vamos a darle un buen aplauso, ¿vale? Ahí en el chat, un buen aplauso para África que se merece la pena. Así que vamos a echarle un par de moneditas. Esto, esto, hacedlo ustedes. Hacedlo ustedes, de verdad, hacedlo ustedes y luego me contáis, ¿vale? Gente, esto es arte de verdad. Bueno, gente, vamos a hacerle un par de moneditas que se lo merece porque a ver quién aguanta tantas horas de pie, ¿eh? Yo la verdad ni de fiestas ni nada. Así que nada, esto hay que recompensarlo. Un par de moneditas por aquí. Para que se podamos mover un poco, ¿sabes? Que si no, madre mía. Pero miradlo, chavales, mirad qué detalles, mirad, vamos a aumentarlo un poco, ¿vale? Para que veáis la textura de la ropa. Miradlo. Todos los detalles, que hay perfección, ningún movimiento. Señores, chapo, ¿eh? Chapo por este hombre. Chapo. Chavales, seguimos con la parte de Málaga. Ahora estamos en la, seguimos en la calle Lario, estamos un poco más para arriba y quiero que veáis una cosa muy espectacular, ¿vale, chicos? Esto que os voy a enseñar se ha hecho con sal, únicamente con sal y pintura. Quiero que lo veáis. Aquí tenéis hecha pedazo de obra. Como estáis viendo, vamos a aumentarlo para que veáis bien qué es sal. ¿Ve? No es nada fake, todo sal. Y mirad qué tamaño tiene, ¿eh? Mirad qué pedazo de tamaño tiene. Esto, como ya sabéis, todo lo que no entiendan como yo, ¿vale? Que no sean católicos. Os voy a explicar a mi pareja qué es lo que es. Dime, ¿para qué está dedicado esto? Es que no lo sé todavía, bien, te voy a preguntar a muchos. Básicamente va por la religión, ¿no? Va por la virgen, si no me equivoco, ¿no? Por el corpus. No, por el corpus. Mira, a ver, ahí pone algo de en incorpus meu. Sí, pero eso es que nos lleva a la... Pero básicamente, si estáis como yo, no os preocupéis. Yo soy igual que tampoco entiendo mucho, así que yo creo que esto, sinceramente... La Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz, ¿no? Que hace 100 años que se proteccionó por primera vez. Pues básicamente nos cuentan eso. Y en donde la compradía esto lo vio en el puerto de Santa María. Entonces, le pareció una idea muy buena que yo también aquí. Pero la verdad es que está bastante guante, ¿eh? Eso totalmente con fama, normalmente, eso... Eso es lo que yo he leído en las redes sociales. Vale, vale, vale. Básicamente, va por la iglesia. Va bien, va por la iglesia. Sí, todo el... Sí, creo que sale a la tienda. La verdad que... Pero... La Virgen de la Paz es de los... Es una maravilla, es una maravilla. Y sale hoy. Por nada, chavales. Así es como se consigue información. Sí, por las redes sociales y ya no se consigue de todo. Aquí se publica todo ya. A la vez no nos publica todo. Muchas gracias. Por nada, gente. Ya sabéis la información. Ya sabéis lo que es. Ya sabéis por dónde viene. Ya sabéis por dónde viene. Claro, yo te hice una foto. Ahora mismito, ya. Vamos, un segundito. Toma. Bueno, gente. Además de streamer, ahora no solamente me he metido a subir directo, también me he metido a fotógrafos, ¿sabéis? Así que ya sabéis y apagarme más cabrones. Pues nada, básicamente. Una señora muy maja, la verdad. Y volvemos a repetir. Esto lo ha hecho supuestamente para la Virgen del cuerpo que salió y supuestamente estaban haciendo en San Fernando y por lo visto lo ha entrado aquí a Málaga también para hacer lo mismo, ¿veis? Las personas que hayan hecho esto sinceramente... La Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz. A ver, ya sabéis que estoy un poco cateto en esto, ¿vale? Así que no me critiquéis mucho. Pero miradlo. Vamos a aumentarlo un poco. Es sal. Piedra por piedra de sal. O sea, mirad qué calidad granitos de sal. O sea, todos los granitos de sal que rita, perrita han formado esto. Una maravilla, señores. Dejadlo en los comentarios si os parece una locura, ¿vale? Dejadlo a ver qué opináis. Nada, vamos a continuar. Y como estáis viendo, aquí la ciudad de Málaga nunca descansa. Ya puede ser fin de semana, ya puede ser día que sea que siempre se ha abierto la tienda. Esta tienda, por ejemplo, yo le digo a ella que lo tenemos prohibido porque si la meto aquí, esto es como el que entra en el Ikea. El que entra no sale. Aquí el que entra en el Ikea esto es como el Ikea. El que entra no sale, primo. Te acaban haciendo armóndiga pero de ahí no sale. Pareja, yo os digo que de ahí no saléis. De ahí os saléis con dos años más. Bueno, gente. Vamos a continuar para arriba. Aquí, como estáis viendo, tenemos la otra parte porque es todo a la calle. A ver, todo a esta parte. Y aquí está la otra. Aquí tenemos la otra. Y mirad todo esto, ¿eh? La calle es enorme. Si nunca habéis venido a Málaga, miradlo. Esto es Navidades. La fecha navideña se pone bastante bonito. Pone buena música. Ya lo veréis, ¿vale? Ya lo veréis en Navidades que subiremos un vídeo seguro. En esta parte, como estáis viendo, sal de Salinas. Santa María donada por Chalupa. Pues nada, vamos a darle un fuerte aplauso a Chalupa, la verdad, porque esto no lo hace cualquiera, sinceramente. Esto no lo hace cualquiera. Yo puedo hacer atea pero esto esto tiene talento. Sal de Salinas. Pues buena gente, vamos a dejar el vídeo por aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis que la historia que os está contando y todas las cositas, ¿vale? Se quedará a su vídeo en el canal de YouTube. Y nada, ya nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!